¡Muy buenas Atunarroz! ¿Qué tal? Bueno, hoy no hemos escapado un ratico de noche aquí al leito de casa en la playa del Morche de Málaga y bueno, un picadón en directo, ven, 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 muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos hoy en una chacita de tranquilita por ahora, había una pequeña captura que ahora la pondré de un pequeño sargo y poco más, había un picadóncito ahí bueno al muergo porque tengo una cerca, 30 metros y la otra con catalana a todo lo que da. Ambas cañas están con un 0,20 con una gameta larga de dos metros y medio con un 30 porque más finito se me lía y además es de noche y ya no merece la pena tanto afinar en el diámetro de la gameta y bueno, mostraros el cebo que tenemos hoy. Consejo, siempre que veáis la catalana debe de estar enterrada. Cuando la catalana o playa la veáis desenterrada es que está muerta. Tenemos aquí una pequeñita, la vamos ahora a una palangre, que ya se ha puesto ahí rígida, que la vamos ahora a hacer canutito y la echaremos, un muerguecito, ahí vivito, que también lo estamos usando ahora y uno de los cebos que para mí me ha encantado este verano, la funda o canuto. Este cebo es un cebo blando pero la característica que tiene, a ver si esta se ve mejor, vamos a ver si esta que parece que es más oscura, es la iridiscencia. La iridiscencia que tiene este cebo, para que entendáis la palabra, la iridiscencia es como cuando vais al puerto que tengáis más cercano, que está muy contaminada la superficie del agua con los hidrocarburos y demás, del gasoil, del petróleo, etcétera y veis que como multicolor cuando le da el rayo de luz, pues este cebo y la catalana tienen esa propiedad, lo cual es muy interesante cuando tenemos una noche y tenemos algo de luz, por ejemplo está creciente, decreciente o luna llena. Ahora mismo no tenemos luna todavía o incluso luz artificial, si estáis pescando cerca de un pueblo como por ejemplo nosotros y tiene farolas orientadas hacia el mar, pues esa luz se va a reflejar en su piel y va a atraer el pescado, aparte como ya sabéis pues de yodo y demás que suelen atraer por olor a las posibles capturas. Y bueno, todo el cebito de Pleamar, allí es donde siempre compramos nuestro cebo, os lo recomiendo si vivís cerca de Torre del Mar, de aquí de Málaga, y vamos a echar unas jornaditas en la que vamos a ver si somos capaces de rascar algo, por lo pronto ya el golazo gordo gordo no me lo llevo, me llevo golazo a seca. Y decir una cosilla, comentar, comentar los vídeos, no solamente a nosotros sino a todos los que veáis porque hacéis un favor muy grande tanto dando al like y si no os gusta el dislike, y comentando cualquier cosa, no solamente pues me encanta, me gusta, tal, se aceptan críticas siempre que sean constructivas para pues Pedro yo haría esto, yo mostraría más los cebos, yo mostraría más los equipos o menos, ayudáis mucho porque si no, si youtube ve que lo que no hay interacción, nos entierra los vídeos y todo esto de grabar de noche o de irnos a tal sitio a grabar, no merece la pena porque lo ven cuatro gatos, pero bueno lo he dicho que vamos a ir mostrando poco a poco los equipos, los plomos que usamos, porque una de las cositas que queremos hacer este año es enseñaros nuevos plomos, un plomo muy chulo, que voy a ver si lo encuentro rápido, más que el tipo de plomo, este tipo de pintura que lleva, estos plomitos como siempre de nuestro compañero Iván de artículos de pesca de la torre, la gracia que tiene es que veis que es como un color anaranjado ¿no? pues si le damos con luz fría o ultravioleta, pues lo chulo, que ahora si puedo daré un lance para que lo veáis, lo chulo es que tenemos durante varios minutos la iluminado, si lo veis aquí lo que pasa es que ahora tenemos mucha luz, y con esta pintura hace un montón de variedad de plomo ahora lo veis en un lance mucho mejor, y os recomiendo que compréis los plomos de Iván porque trabaja canela, no solamente por el tipo de luminescencia sino todo tipo de colores, un montón de modelos que es lo que yo quiero presentar, un montón de modelos, para que conozcáis no solamente el portugués, el pirámide, la araña y de ahí no salís, hay un montón de plomos que os ayudarán en vuestras salidas según con qué os encontréis, vías de corriente, menos corriente, más profundidad, menos mixto, limpio y yo creo que os va a gustar eso, vamos al lío y a ver si quiere salir un poquito de escama, vámonos. Bueno, ya no nos vamos de bolo, hemos llegado, hemos lanzado y con Catalana ha querido salir un poquito para que veáis lo chulo que queda de noche, esto es más una chulería que lo práctico, pero bueno, para que veáis qué chulo quedan los lances de noche, a ver si se ve, esto es un plomo, una mide portuguesa, ya lo he cargado con la luz ultravioleta, con la luz negra y vamos a ver si, si lo veis. No podía empezar con otro plomo, más interesante a mi parecer, para mí ha sido un auténtico descubrimiento, que es el R2, es un plomo muy utilizado en competición, es un plomo que está muy bien equilibrado, por lo que vas a conseguir lances muy buenos, pero su particularidad, que aquí no se ve muy bien, porque este digamos que no tiene ningún termo plastificado ni nada, este sí, además tiene un color chulísimo para disimular como si fuera una piedra, son estas tres estrías que veis ahí, esto va a hacer que tengamos un agarre mucho mejor que otros plomos con buen lance, porque gracias a esas tres estrías agarra un poco, aunque no llega a ser un plomo efectivo con corriente, pero cuando queremos un buen lance, no tenemos mucho viento y queremos que agarre un poquito bien en un fondo limpio, porque son plomos pensados para fondos limpios, arenosos, pero queremos que nos agarre bien en el sustrato para que podamos dejar bien pensada la caña, el R2, como suena, R de Ramón y el número 2, es vuestra elección, yo os recomiendo que lo busquéis, lo podéis encontrar en artículos de pesca de la torre, en Iván, es uno de los tantos modelos de plomos que usa y yo os lo recomiendo, cuando veáis lo bien que carga vuestra caña, lo lejos que lanzáis, lo bien que aguanta cuando empieza a entrar la corriente, no vais a querer otro, así que ya tenéis una alternativa al portugués. Bueno, una picada guapa, ya casi recogiendo, ya está por aquí cerca, ahí viene, ahí viene. Viene empanada. Vamos, a ver. Está bailita, ¿no? Está empanada la pobre, mira qué chiquitica. Bueno, bien, encima viene fácil de recordar que esta especie es prima hermana de la lubina, ¿vale? No muerde, la podéis agarrar y ella zampana otra vez. La podéis agarrar o la mejor opción para agarrarla es de la boca, ¿vale? Porque no nos va a morder, porque tiene en la zona de los ovérculos de las agallas una zona que nos podemos llevar un mal rato. Así que como esta es muy pequeñita, vamos a ver un poquito. Es muy pequeñita y le vamos a dar su suelta. Venga, a ver si te anima, ¿no? Bueno, perdonad el audio porque se habrá escuchado con el audio de la cámara y no el del micrófono, pero es que estábamos tranquilos la noche, llevábamos un par de horas sin actividad y de repente ha empezado la caña y cuando ha querido nuestra compañera Antonia montar la cámara, la baila ya prácticamente estaba fuera. Comentaros, voy a volver a repetir, ha entrado a la funda, ¿vale? He lanzado bastante fuerte y que estaría a 90, 100 metros, ¿vale? Un pelín por detrás de la rompiente. De hecho, esta caña la hemos movido de la parte de poniente, de la parte de la derecha conforme irá a la playa, a la parte más izquierda de nuestro puesto porque he visto que aquí había una rompiente y sé que hay bailas por la zona y digo, voy a por ella y ha habido suerte. Así que vamos otra vez a buscarla. No son muy grandes las bailas de aquí, como podéis ver, pero por lo menos dan un poquito de actividad. Vamos a ver si podemos enseñar unas poquitas más o algún robalete. La otra la tengo con tita y la tita está en tola rompiente, con un plomo de bola portugués para que no se lo lleve la corriente, pero no encontramos la forma. Seguimos con gametitas de 2 metros con un 0,30. Aguantan perfectamente la pequeña corriente que hay. No hay nada de alga ahora y vamos a ver si somos capaces de demostrar más escamas. Bueno, picadón, vamos a pegar el tioncito. Me parece, sí, 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 sí. Le he dejado como estoy con un 20 y no sé lo que puede entrar. Le dejamos un 20 para pasar al pedín más. Vamos a ver si quiera. Sí, 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 sí. Viene cabeceado. Yo espero una bailita porque con la actividad que tenemos, vamos a ver qué nos quiere dar la cara. De otro modo, lo que sea no es muy grande. Se vea seguramente como la baila de agua. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Me ha quedado menos. A este le ha avanzado fuertecilla. Le he echado por lo menos 60 veces. Vamos. vamos. Excelente. Una bailita. se ha sortado, mira se acaba de sortar, mirad que bonita mirad que bonita que bonita, este cuidado que ahora seguramente empezará a vetear y nos va a poner no le quiere ver la boca ahí va mirad que bonita chiquitita lo que hay aquí pero bueno, tercera pieza del día y a ver si quiere salir la madre esta por lo pronto no le vamos a dar más mal rato captura y suelta mira Antonia, voy para atrás es que se lo ha mojado la cámara vamos a la vuelta bueno esta capturita no la he querido hacer su prima se la quedo dedicada a un compañero muy especial de otros canales de YouTube que es Andrés Vera, muchos lo conoceréis ya ves, tiene ya cerca de 5.000 suscriptores por el que es el famoso de que se le perdió la caña y la pescó con su otra caña y al final era creo que un chucho una raya que venía a coger para ti Andrés te lo dedico como no sé si va a venir algo más grande tenía que dedicarte una pieza y que no se me olvidara venga, va por aquí Andrés en esta caña voy a cambiar de estrategia porque he intentado prácticamente la orilla a 20 metros, a 30 metros la rompiente le tengo puesto una bola portuguesa que me aguante mejor la corriente porque aquí estamos en una playa poco profunda tenemos unos 30 o 40 metros un banco de arena y luego ya del banco de arena hacia la orilla pues mucho más somera menos profundo pues ahí claro la corriente nos da más fuerte he intentado buscar ahí a ver si había alguna bailita además con una tira de tita de palandre y nada todo está entrando hoy todo además no mentira el salvo ha caído a la playa y las dos bailas ha caído a la funda como queda funda pues las dos la funda y cuando se me acabe la funda pues empezaré con el muevo pero lo que quiero deciros es que cambiad de estrategia no estéis siempre pescando en el mismo sitio las dos cañas con el mismo cebo siempre que podáis flotar porque como habéis visto el hecho de haberme cambiado de lado en las cañas como comentaba antes no son grandes capturas pero por lo menos te aseguro una actividad y bueno lo mismo que te han entrado dos pequeñas bailas tienen la suerte de entrar a una baila de 600 o 600 gramos y has echado ya la noche ¿vale? espero que os sirva de algo los consejillos y esta este es el plomo que os decía que iba a recoger que es la que tiene la tita por ahí que aquí está la gameta y este es el plomo de bola que tiene una pintura luminescente que os enseñaré y como veis pues su forma hace que al arrastrar por el sedimento pues ancla muy bien la verdad es que rompe muy bien el aire es bastante aerodinámico y agarra bastante bien a mi me parece un plomo muy interesante por ejemplo para cuando las rompientes no son lo suficientemente fuertes como para ya moverte incluso pirámides pues creo que es una buena opción ¿vale? es una bola brasileña ¿vale? está la cosa flojilla estamos intentando cambiar de táctica de estebo distancia rompiente y no se activa el pescado ya aprovechamos a las una y media ya de la madrugada para mandar unos saluditos a algunos compañeros que sus comentarios Jonathan Pérez pues nuestro querido Johnny de nuestro mañico que de vez en cuando se dan unas capaditas al delta del Ebro y y nos tiene ahí la liga en la nos las tiene muy discutidas y eso yo creo que es el que más kilos de pescado ha sacado y sobre todo es el rey de la lubina si no hay quien le que le quite el primer puesto con una lubina de 4 kilos y pico y nada Johnny de aquí un saludito para ti muy grande porque eres un gran luego también quisiera dar un saludito a un compañero que no nos falta en todos los comentarios comenta en todos los vídeos y lo cual es se agradece porque como he dicho antes primero gusta leer a gente que te sigue que te escribe y luego la fidelidad que es Jordi Tata de aquí compañero un salud muy grande a ver si saliera una pieza de mediano porte porque la anterior se la ha dedicado al compañero Andrés Vera y te la y te la dedico a Johnny el día que saca una lubina como el rey de la lubina pues se la dedicaré el día que la pille si queréis que os saludemos en los vídeos nos lo decís y he tratado que tenemos un momentito para avanzar vamos a ver si quiere dar algo en los días de noche vamos ahí dando cañitas y nada vamos al lío vamos a ver voy a tener una picada fuerte no quiero tirar un fuerte porque he partido el 20 y estoy con el 18 y no me pido lo que pueda hacer pero creo que no tengo el freno muy abierto y hasta que no se quede sin agua no va a faltar ahí parece que va a hacer algo vamos a ver si no ha sido tengo una cabezaguilla ahí si viene si viene va a covejear aquí viene vamos a ver vamos a ver si no viene un buen boca oh viene un bocadillo que chicas son por favor ay como lo está poniendo la baila por dios vamos a ver si te puedo si te lo tiene es que no se lo quiero se lo tiene fácil de quitar lo mejor es cortar y que ella lo expulse vamos a pegarle el corte lo más profundo para que no tenga mucho aire volgando ahí cuando quiere uno que corte la mirad que cosita mirad que cosita bueno pues nada vamos a darle vamos a darle libertad ha salido con un 2 del Gamakatsu pero lo tenía justo la entrada del esófago y sabía que si le si le trastocaba mucho empezaría a sacar con suerte se desantuela rápido y sigue su curso creemos que es muy chiquitita todavía bueno esta capturita que no me da tiempo a dedicarla en el momento porque me da perilla son muy chiquititas y sufren mucho esta captura se lo quiero dedicar al compañero Jonathan que aunque no sea una lubina es prima venga mañico para ti lo he dedicado y aquí acabo todo ha sido una jornadita tranquilita pero bueno se ha visto algo de escama que era lo importante también he visto algunos chiquillos y solamente deciros que si os ha gustado el vídeo le dais el like si no le dais el like comentar comentar vale que os ha gustado que os no os ha gustado si os lo que queráis que os subís libre de lo que queráis siempre y cuando os dé el respeto es nuestro sitio y nada aquí nos dejamos este vídeo hasta la próxima venga vámonos chau chau